Nicolás Ducoté decidió crear su propio diario de Yrigoyen, al abrir un portal de noticias para elogiar su gestión y así tratar de cambiar la imagen que los vecinos tienen hoy de su gobierno. Para que no queden dudas de su acción, el intendente y el subsecretario de prensa, Pablo Ávila, lo registraron con un seudónimo, con domicilio en Rivadavia 660, es decir, en el mismísimo Palacio Municipal. La vuelta de 678 en formato 2.0. ¿Qué tenés para decir, Nico? Se habló demasiado en estas últimas horas lo del portal, me imagino que tenés también una reflexión en base a eso. Creo que la cantidad de sitios de internet y de espacios periodísticos o de periodísticos, informativos que hay, escapan absolutamente al control de un municipio. Cualquiera puede hoy en día reservar una página de internet, poner cualquier domicilio, poner cualquier nombre. Así que yo de la parte que le compete, porque hubo una acusación o inquietud respecto del rol del municipio, mandé a preguntar si hay alguien con este nombre del municipio, hay alguna factura, alguna cosa. Vamos a hacer las investigaciones que correspondan, pero creo que hay nada detrás de eso más que rumores o malintención de alguna gente. Gracias por el tiempo.